¡Suscríbete al canal! Hay mucha violencia, hay mucha agresión psicológica, física. Hay indignidad, hay indignidad, se pierde la autoestima. Uno ya no más desde el principio de la civilización se trata de hacer pensar a todas las personas que se tiran a sí mismas. Uno se pierde el creerse a sí mismo porque son tan maltratadas que pierden su autoestima. Entonces pierden la autoestima. A nivel mundial se estima que la trata de personas... Esto es un delito en el cual se gana muchísimo dinero, millones de mucho dinero. Es un comercio. Es un comercio, exactamente. Como ustedes por ejemplo van a un kiosko y compran, por ejemplo, no sé, galletitas. O van a comprar dinero, compran... O van a un negocio y se compran una picha. Es lo mismo. Solo que en vez de ser una mercadería o una cosa, es una persona la que se está comercializando. Aquí lleva de un lugar a otro. Entonces, ¿qué es ser víctima de trata? Es ser explotado, como les decía hoy. Hay distintas formas de ser explotado. Una realidad es la explotación sexual. Así que es conocida como prostitución, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de gente, vuelvo a repetir, explotada. Estamos haciendo en condiciones, trabajando, digamos, nosotros no les llamamos trabajo porque es una explotación, pero la persona, la víctima piensa que eso es un trabajo. Entonces, bueno, el número exacto de chicos no tengo, pero creo que es aproximadamente 250 chicos, más o menos. La charla la están dando representantes del Ministerio de Derechos Humanos, de la División de Trata. Ellas son las encargadas de hacer el trabajo de sensibilización. Lo que nosotros hacemos acá todos los lunes en las escuelas primarias. Bueno, hoy organizamos con ellos para hacer este evento con todas las escuelas primarias. Primero, más que nada, tomen conciencia porque creo que de trata ya se sabe el concepto, lo que es. Entonces, la idea es que tomen conciencia que esto pasa y pasan misiones también. Bueno, entonces la idea es mostrarles un poco el trabajo que se está haciendo desde lo local y lo provincial. Y pasar también un cortometraje, una banda de música de chicos que sus temas tienen que ver con la trata. Y bueno, esa es la idea del encuentro de hoy. Y que sea un trabajo de diálogo entre los chicos y los profesionales que vienen a la reunión. ¿Esto surgió instancia de la inquietud de algunos directivos? ¿Cómo fue que surgió también la posibilidad de implementarlos en las escuelas secundarias? No, esto se estaba planeando ya hace mucho tiempo y tiene que ver con la currícula que organiza la infancia y los trabajos que pretende hacer. A veces se pueden hacer antes o en tiempo o no. Bueno, ahora salió en septiembre. Y bueno, estamos muy contentos de que puedan participar los chicos. No, no, sea acá o en Córdoba o en cualquier otra provincia no le van a pagar esa zona. Además le dan las posibilidades de que, bueno, miren, tienen tantas horas de trabajo, pero van a poder estudiar, van a poder vestirse bien, van a poder mandar dinero a su familia. Es decir, es todo lo que uno, en general, pretende. Entonces, ¿qué es? Es una oferta engañosa, es un engaño. Ustedes habrán visto en los diarios, en los periódicos, en la parte de los crecidos donde se ve mucho esto. ¿Sí? Trabajos fáciles de realizar en otras provincias. Ojo, tampoco podríamos decir con esto que todos los que estén en el diario, todos los que estén en el diario sean trata para trata de personas, ¿no? Podemos decir que realmente estén en un trabajo. Lo que nosotros queremos es que ustedes se solucionen bien que sea un trabajo real. En general, esos avisos vienen con, se necesita tal o con una persona, con buena asistencia, bueno, para tal trabajo. Y un número de celular. Entonces, cuando es así, es el momento que ustedes tienen que estar alerta. Porque un número de celular es una cosa virtual, es en el aire, ¿cierto? No hay un lugar, no hay una persona que se hace responsable, no hay una empresa, no hay una entidad. Ustedes le hablan y el teléfono de ustedes queda grabado en ese celular. Entonces, empieza el acoso. Eso es lo que hay que transmitir. Exactamente. Y a veces, estas ofertas de trabajo, se las puede ofrecer un vecino, un valiente, ¿sí? Que está dentro de una red de trata, porque en la red de, hablamos de distintos actores. Tenemos aquel que ofrece, después tenemos aquel que recepciona a la víctima y el que explota. Por eso se habla de una red, porque son muchos actores los que intervienen. Mientras más grande la red, más personas y más lugares por donde va a pasar la víctima, digamos. Pero, básicamente, generalmente siempre hay dos o tres personas con un mínimo. Siempre se trata de que sea un traslado. O sea, de que esa persona nunca quede cerca del lugar de donde es origen. De manera tal de que no tenga la posibilidad de buscar ayuda, de buscar un SOS, para que la puedan ubicar. Y no necesariamente los traslados son a otro país. Puede ser a otra provincia o a otro municipio. La idea de estos relincuentes es que ustedes no tengan contacto con su gente, con su núcleo, digamos. Dámese familia, escuela, barrio. Esta es la idea, de separarlos, mientras más lejos, mejor para ellos, ¿no? Pero puede ocurrir, según un municipio a otro, esto también. Entonces, estos son algunos ítems para que ustedes vayan dándose cuenta. Porque puede, muchos de ustedes están por terminar la secundaria y, bueno, y va a querer o trabajar o estudiar, depende, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, pregunten, si es algo rápido. Si esa persona que le ofrece ese trabajo quiere que quizás mañana viajen con él, desconfíen absolutamente. Porque es una cuestión de no dejarles pensar a ustedes en todas las consecuencias que pueden haber. Y encima les solucionan todos los problemas que ustedes tengan. Les ofrecen dinero para el pasaje. Les ofrecen dinero para dejarle a los padres o si tienen hijos para sus hijos. Les ofrecen todas las comodidades posibles para que ustedes acepten ahí en el momento y no tengan dudas de lo que quieran. La forma que utilizan es, para captar a las víctimas, es el enamoramiento de la amistad. Bueno, la amistad, ya lo dijimos, puede ser una persona conocida de ustedes que les ofrece esto, ¿no? Este trabajo, supuestamente. Y el enamoramiento, ¿esto qué quiere decir? Y esto, nosotros, ustedes dirán, no, esto lo sacaron de una película, ¿no, chicos? Esto nosotros nos contó una víctima que le pasó realmente... Aquí en Misiones. Una chica que está en el interior de la provincia, ¿qué le pasó a esto? Resulta que vino un muchacho de otra provincia, ¿sí? Un muchacho lindo, que tenía plata, tenía auto... Que la llevaba a pasear, que la llevaba a comer, que la llevaba, digamos... Era todo lindo. Que, bueno, resulta que este muchacho lo empezó, se conocieron, tuvieron muy buena relación. Y él lo presentó a la familia, el muchacho, a los padres, a los padres, a los fenómenos, porque era el candidato ideal. ¿Era el candidato? Era simpático, tenía plata, o sea, era lo que un padre espera, ¿no? Que su hija o su hijo esté viva y en día. Entonces, ¿qué pasó un día? A él, resulta que esto no fue de un día para el otro. El muchacho lo hizo de novio varios meses. Se tomó su tiempo. Todo el tiempo del mundo, porque, claro, es un negocio. O sea, él estaba trabajando, es un negocio. Entonces, bueno, varios meses, bueno, hasta que un día le dijo, mira, tengo que volver a mi provincia porque, no sé, creo que tenía que volver a tal... Ah, lo llamaron para que vuelva a trabajar y la familia estaba buscando, claro. Entonces, le dijo, venite conmigo. Así conoce a mis padres, da de paz, que formalizamos más la relación. Total, acá, sus padres, ningún problema. Entonces, le dieron la autorización porque era menor la chica, le dieron la autorización a los padres. Los padres, los malditos. La chica se fue con el muchacho. Resulta que, al momento de llegar a esta otra provincia, que no era la que él le había dicho encima, así como se bajó en el auto, el muchacho justo bajó para, para, en una sesión de servicio, le esperaba a otro hombre, el cual le entregó la alza del auto donde había quedado la chica, y el otro hombre le dio el dinero, le pasó un dinero. Este otro hombre se subió al auto y se llevó a la chica. Y acá, acá, vos me pertenedés y vas a hacer lo que vos te diga. Si no te gusta, nosotros sabemos dónde viven tus padres y le vamos a hacer daño. Hasta que, bueno, la chica al final pudo escapar, digamos, y bueno, salió de esta situación y pudo contarlo, digamos. Pero, esta situación realmente ocurrió y fue terrible, porque, usted imagínense, todo el amor que ella pudo haber sentido, iba ilusionada, tenía todas unas expectativas armadas que, que no, que al final resultó que no era lo que le había comentado este muchacho y encima fue explotada sexualmente por un montón de hombres. Bueno, eso también es engaño. Otra forma de captación son los portales de internet, ¿sí? Dámese chat, Facebook, Twitter, todo lo que... A ver, levante la mano quién no tiene una cuenta en el Facebook, por ejemplo. ¿Quién no tiene? Bueno, la mayoría tiene. Entonces, para los... La mayoría que tiene, estén alerta, también hay. También ustedes habrán escuchado muchos casos de personas o casos que estaba a ustedes y les pasó. Que la persona con la que estaban chatiando resulta que no era la de la fotito que había puesto, sino era una persona mayor que les ofreció cualquier barbaridad que ustedes... Esto le habrá pasado, chicos. ¿Vieron ustedes ahí en el corto que nosotros pasamos recién, cuando dice internet, en la pantalla hay alguien que hace brum, brum, brum? Bueno, es alguien que está esperando. Uno no sabe quién está en la pantalla de nuestro computador hasta el otro lado. Te puedo decir que se llama Juan, de 19 años, y es Pedro, de 50, que tiene una empresa, una red de tratados. Gracias.